Estamos en la Feria de Derecho Comercial, de Derecho Marítimo, es la quinta feria que se celebra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Ya es tradicional, en los últimos cinco años se ha celebrado. Esta feria es una demostración de lo que han aprendido los estudiantes durante el primer semestre, incluyendo los de tercero, cuarto y quinto año. Estudiantes de Derecho Comercial y de Derecho Marítimo. En esta feria se realizan stands, lugares donde ellos exhiben su conocimiento, exhiben materiales de apoyo, explican los temas que les tocan, que ellos mismos eligen del programa del semestre y desarrollan de una manera adecuada. Contestan también todas las interrogantes, todas las preguntas que les hagan las personas que los visitan, que vienen de muchas partes, incluso de otras universidades. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es la cesión de la licencia de uso de una marca o de un negocio ajeno a una persona o una empresa para que en nombre propio la administre y haga de esta su negocio. Bienvenidos a la quinta feria de Derecho Marítimo y Comercial. Nuestro stand, Arrendamiento Financiero Gimeño S.A. le da la bienvenida. Nosotros vamos a abordar el tema del contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles. Un contrato que está regulado en nuestro país por la ley 7 de 1990, que a su vez está reglamentada por el decreto 76 de 1996. Es una oportunidad para que el estudiante desarrolle su conocimiento, desarrolle su personalidad profesional y colabore al mismo tiempo con un servicio que da a la facultad, a los estudiantes, a los profesores y a las personas que vienen en busca de esos conocimientos. Por eso es nuestro esfuerzo de hacer cada año esta feria que es para promover la cultura jurídica entre nuestros estudiantes. Gracias.